¡Ahí arriba en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡No, Roberto! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es un...! ¡Es un tipo que se estrelló contra un vidrio! ¡Oh, sí! ¡Me parece que es el hombre que vuela! ¡Blockter! ¡Mari, vení, vení! Vamos a sentarnos por acá Por acá Ahora, que tener que venir hasta acá Para poder hablar con un runner Sí, pero el tipo no quiso venir al estudio Quiso ir al bar Bueno, está bien, pero podríamos habernos encontrado Última, podríamos haber hablado en los bosques de Palermo Pero pará, porque el tipo parece que primero nos pone en la panza ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches Buenas noches, estoy en el aire Sí, sí, estamos al aire Ah, perdón No le vemos la cara Ah, mire, está con la panza La camiseta de boca, sale a correr con la camiseta de boca Es un poco favorecente Buenas noches Buenas noches Barbijo Un runner, 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 runner Sí, este es re runner Todo reglamentario ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamás? Juan Hola, Juan 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 Car ¿Juan Car? ¿Juan Car? Sí Ah, mirá Es Comisión Argentina de Radbir Argentina de Radbir Argentino Ah, muy bien No le vemos Comisión Argentina de Radbir Argentino Tengo barbisco puesto por el tema de la pandemia No queremos estar fuera de... Sí, claro Arreglamento, ¿cierto? ¿Y tiene algún comunicado para expresarnos? Usted sabe que estuvimos hablando, estuvimos tratando acá en el programa el tema de los runners Y esta salida así, tan desmesurada, con tanta ansiedad Como una cierta desesperación Exactamente Como este Walking Cava Dead, ¿no? Viene este Walking Dead Bueno, nada, a ver qué es lo que vos opinás, cómo estás con eso Nosotros queríamos salir a aclarar esta situación, más que nada para el señor presidente Que los runners que salieron el otro día, no son runners, sino de gente demandada por otro gobierno Infiltrados Son infiltrados Gente que opera Interesante Gente que opera, digamos Bueno, prácticamente uno se da cuenta, ¿no? Cuando es un runner o no es un runner ¿Cómo se da cuenta, Juancara, que un runner es un runner y no es un infiltrado en una manifestación? Bueno, el trotter del runner ya tiene como la nalga más apretada, ¿cierto? El músculo Ajá El músculo cuando se retira, cuando uno se va cayendo Se vuelve un poco más tenso Nosotros lo que hemos visto el otro día son imágenes de inadaptados e inadaptadas Siempre, ¿no? Propiciados por un medio tendencioso Donde hemos visto mucho flancismo Y nosotros somos enemigos del flan Y enemigos de lo que llamamos comúnmente fosfosidad, ¿no? Claro Nosotros prácticamente manejamos todo duro Estamos todo el tiempo Son gente fibrosa, digamos Tensión, tensión Gente fibrosa Mantenemos prácticamente Nosotros nos juntamos Y prácticamente para nosotros salir a correr Algo religioso Por lo tanto, hemos estado respetando hasta el último momento Si bien tenemos gente que está corriendo en los palillos de los edificios Tenemos compañeros y compañeras que están corriendo alrededor de la mesita ratona Tratando de no caer en la flacidez que hemos visto en las imágenes Lamentables imágenes que yo les digo Son infiltrados que algunos nos conocemos Algunos nos conocemos Son gente Ah, gente conocida Gente que usualmente sale A bastardear el oficio, digamos Es gente que ha estado con nosotros En la Comisión Argentina De runner argentino Y lo hemos desvinculado Por malas prácticas Gente que ha pecado Comiéndose un fantoche triple En un momento que no tenía que hacerlo Y Y entonces nos hemos desvinculado Gente de mierda Juan, cuénteme cuándo es un momento inapropiado Para un fantoche, para un runner Bueno, prácticamente nosotros cuando nos levantamos Estamos desayunando fruta, ¿no? Fruta, cereales, legumbres Tengo compañeros que prácticamente son admirados por nosotros Porque salen a pastar directamente, ¿no? Van a la esquina y donde hay un cantero Comen el césped que encontramos Nosotros nos nutrimos de lo que es la naturaleza Por lo tanto, nosotros consideramos que el fantoche triple Si bien es tentador, ¿eh? No lo digo No lo digo que no Pero Mantengamos un estatus Porque todo nuestro sistema El cuerpo humano Cuando reencarnamos Necesita de vuelta los pulmones Todos, ¿no? Nosotros necesitamos todos para volver a nacer Entonces queremos Hay compañeros que creemos Cielmente en esto Y si vos te malgatás el cuerpo ¿Para qué? ¿Para qué te comes un fantoche? A las 7 de la mañana Entonces Esos compañeros son desvinculados prácticamente Al instante De la sensación Sí, sí, sí Lo ocultan, lo ocultan Hemos encontrado compañeros Adentro del bolso Con barritas de cereales Bañadas de chocolate Quizás, ¿no? Hay olor a miranesa Un sándwich que han filtrado Hemos encontrado compañeros Lamentables porque Nosotros entendemos el pecado ¿Son expulsados de la comisión? ¿De algún listado? ¿Hay lista negra, por ejemplo? Sí, nosotros Antes de irse Le pedimos que por favor Devuelva los elementos Por ejemplo Tienen que devolver Las antiparras Y los guantes ¿No? El gorro La remera fosforescente Las zapatillas Y les pegamos 15 latigazos en la espalda Y se puede retirar Ofendido ¿No? Claro, claro Y Hemos avanzado un poco Quizás En los 90 Se los apedreaba Estamos tratando De cambiar un poco Las concepciones Ahora, dígame, Juan Por ejemplo Las personas que ingresan En el running En el grupo de ustedes ¿Saben de antemano Que, bueno Si, digamos Te pueden echar Si te comes No sé Te encuentran Comiendo unas frenis ¿No? En el pamper Claro Nosotros Hacemos un seguimiento Extractivo Porque Puede venir gente Que dice Yo soy runner Y viene Y se me pone Una zapatilla Y de repente No es así Entonces nosotros Antes de eso De la iniciación Digamos, ¿no? La iniciación Es un pique corto ¿No? De 100 metros Y hacemos el test De Cooper Sí Entonces Por ahí te viene Un tipo Que dice Yo soy runner Y trae Un olor Que como que vino De Guayte A la noche De Cabaret Y nosotros Prácticamente A la tarde Estamos durmiendo Y este tipo Es nocturno Y hacemos un seguimiento Con compañeros Que se dedican Se infiltran Se infiltran también En el pecado Y hacemos La denuncia Pertinente En la subcomisión De pecadores ¿No? Y ahí Bueno Son Son eliminados Y Juan ¿Cómo ves Esta decisión Del intendente O del alcalde Señor Larreta De poner el horario De running De 8 a 8 Digamos De 20 a 8 De la mañana En un horario Como que dijo Bueno Hace frío Vamos a desalentar Y este Y este De pronto Bueno Salió una manada ¿Cómo ¿Qué opinás? ¿Te parece una buena decisión? ¿Te parece mejor Lo que implementaron Otras ciudades? Que fue bueno Salí Con tu número De documento Con un permiso En el horario Que quieras una hora Exactamente De autoencadenarnos Y puede ser una fuente De trabajo Para que también Nos saquen a correr ¿No? Y ahí estamos Está bastante avanzado El proyecto Me parece que Ya lo estamos imprimiendo Sí, aparte me parece interesante Porque ahora prontamente Seguramente Se van a enojar Los inspectores de tránsito Que venían retrancas Con cero tránsito En Buenos Aires Y ahora tienen que trabajar 12 horas a la noche Con un off-free Que no tengo en cargo Así que tu propuesta Me parece maravillosa Me encanta La verdad Ansío ya Que se empiece a implementar Sí Yo quiero Para cerrar esta nota Porque ya viene Víctor Mancilla Por los 30 años De ser ebrios Vamos a charlar De los seres ebrios De los seres ebrios Unos minutos Quiero Por sí o por no Breve Así Por sí o por no Un ping-pong ¿Se atreve? Es impresionante La panza que tiene Es impresionante Es impresionante Maravillosa Por sí o por no Lo redondo Por ejemplo Bueno Fantoche Fantoche Vamos Fantoche Sí No Bien Medias tubulares Blancas De tenis Si tiene un vivo Foforescente Sí Zapatillas Tupper De lona Negra Altas No Eso es de panqui Una remera De laicra O una remera De algodón Remera de laicra La remera De laicra Nosotros Somos como Los seres La naturaleza Se mimetiza mucho Con nosotros En el amarillo En los colores Foforescente La naturaleza Advierte Está extendiendo Demasiado la respuesta Disculpeme ¿Calefón o termotanque? Y el olor ¿Calefón o termotanque? Calefón 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 ¿Pulover es J en B o uso? En 4 Uso ¿Pulover atado en la cintura O pulover en los hombros? En los hombros Los glúteos se tienen que ver ¿Pantalón tiro alto O pantalón tiro bajo? ¿Pansa arriba del pantalón O panza abajo del pantalón? Panza abajo del pantalón ¿Dentífrico o dientífrico? Dientrífrico Bueno, le agradecemos mucho En su participación Y... Bueno Y bueno Ahora Quiero convocarlo todo para Sí Hay alguna manifestación próxima Vamos a juntar en frente del teatro En frente del teatro municipal Sí Nos estamos juntando Toda la comisión argentina De radio argentino ¿A qué hora? Nos vamos a juntar Y después de las 8 Podemos ir Así que salimos De 8 y cuarto De 8 y media Y nos vamos a hacer Nos vamos a correr Nos vamos a quedar ahí parados Van a estar las 12 Bueno, perfecto Un placer enorme Un placer enorme Saludamos Vamos a un... Esperemos conmover Esperemos conmover al Papa Con esto Para que nos haga oídos ¿No? A la lucha que tenemos Sí, claro Yo creo que sí El domingo algo... Se lo merecen Se lo merecen Algo Francisco va a decir algo En la humilidad del domingo Seguramente Sí, yo calculo Que cuando Francisco Digo son runner Y no corren Calculo que le va a preocupar Sí Bueno Esa es nuestra idea Vamos a un tema Que tiene que venir Alexis Que tiene que participar De la nota De los seres ebrios Que cumplieron 30 años Y ya está el señor Chacha Así que saludamos al cerebrio Si nos vamos O nos presta 5 El señor Chacha Dice que no hay problema Así que va Saludo a Chacha Que es un runner conocido Compañero runner Es un compañero runner Sí Es un compañero runner Está inscrito En Ciudadela